Más de 260 soldados han abandonado Mariupol tras permanecer más de 80 días bajo bombardeos. El comandante de la unidad ucraniana, que se encontraba resguardada en una planta industrial, asegura que se cumplió con la misión. No existen planes y operaciones absolutamente seguras durante la guerra. Siempre a riesgas. Lo importante es comprender si se consideran todos los riesgos, si existe un plan B, si se ha entregado por completo a este plan, que debe incluir cumplir la misión asignada y salvar la mayor cantidad de vidas de personal posible. Al menos 53 soldados han sido evacuados con heridas graves, reportaron autoridades locales, y 211 fueron transportados por el corredor humanitario. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron se compromete a intensificar la entrega de armas a Ucrania y asegura estar atento a nuevas solicitudes de apoyo. El mandatario ucraniano Volodovny Zelensky lo reportó a través de su Twitter. También discutimos el apoyo de defensa de Francia, la preparación del sexto paquete de sanciones, las posibles formas de exportar productos agrícolas ucranianos. Tuvimos una discusión sustantiva de nuestra solicitud para estatus de candidato a miembro de la Unión Europea. Avance que se suma al agradecimiento efectivo de apoyo de otras naciones como Estados Unidos. Estoy muy agradecido con su gente, con sus líderes por esta elección. Al final da una respuesta sobre quién quiere ser, el que no quiere ser una simple víctima o un observador descuidado, sino el que puede proteger la democracia y lo está haciendo, porque al hacerlo se protege a sí mismo. Estados Unidos anunció a través del Departamento de Estado el lanzamiento de un nuevo observatorio de conflicto para, y citamos, capturar, analizar y hacer ampliamente disponible la evidencia de los crímenes de guerra perpetrados por Rusia y otras atrocidades en Ucrania. Laura Sepúlveda, Voz de América.